La Real Academia Española define como marketing al conjunto de estrategias empleadas para la comercialización de un producto y para estimular su demanda. Pero tal vez sea mejor acudir a una experta en la materia para conocer mejor este concepto. Ella es Diana Gavilán, licenciada en publicidad y doctora en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. La principal función del marketing es la de facilitar intercambios. Pueden parecer que son solamente de tipo económico porque las personas intercambian dinero por productos o dinero por servicios pero va mucho más allá porque detrás de esos intercambios de dinero está todo el impulso a la innovación y al desarrollo y a mejorar nuestras condiciones de vida. Luego hay intercambios que hacen posible el que vivamos en una sociedad democrática porque realmente intercambiamos confianza por votos y eso genera gobiernos democráticos y estables e incluso a nivel de ciudadanos pues también intercambiamos muchas veces información por conductas. Quiero decir, en la medida en la que nos hemos informado del impacto que tienen nuestros consumos en la conservación del medio ambiente, bueno pues ese conocimiento ha hecho que nos convirtamos en más responsables, que reciclemos, que separemos nuestros residuos, etc. Luego es un intercambio de conocimiento por conducta. Realmente una sociedad tan complicada como la nuestra yo creo que no se puede entender si no es a base de muchos intercambios en los cuales algunos interviene el dinero, otros interviene el conocimiento, otros se basan fundamentalmente en la confianza pero que son claves para el sostenimiento de nuestra sociedad. ¿Es un mito que las campañas publicitarias creen deseos al consumidor? Yo no creo que sea un mito, creo que es una realidad. Las empresas cuando venden sus productos tratan de fomentar deseos en los consumidores, el deseo de querer tener, el deseo de ser propietario de ese producto o el deseo de poder usar ese servicio. Pero tampoco creo que haya nada malo en ello. El problema surge cuando alguien genera un deseo en un consumidor que luego no satisface y generas una expectativa que es absolutamente irreal. Ahí es donde yo creo que estás frente a un problema. Pero que una empresa trabaje potenciando deseos en el consumidor de tener un producto que cuando lo tiene el consumidor verdaderamente le deja satisfecho, pues en principio, en estos términos, no me parece que sea nada escandaloso. ¿Qué sería en tu opinión una mala praxis en publicidad? En otras palabras, ¿cuáles son las líneas rojas que no se deberían cruzar a la hora de anunciar un producto? Yo creo que una mala praxis en publicidad es el engaño. Pero claro, el engaño hay que encuadrarlo. Para mí engaño no es que yo diga cosas falsas en un anuncio que todo el mundo sabe que es falso. Para mí el ejemplo más claro era una colonia de Vitorio Luquino que decía que estaba hecho de tierra, fuego, mar y aire. Bueno, pues es que eso es falso, pero no induce a engaño porque no induce a error. El problema es inducir a error. Es que yo te diga que mi producto tiene unas características que son mentira y que tú las des por ciertas. Entonces es cuando se incurre en el engaño y por lo tanto es donde hemos cruzado la línea roja. Es hacer creer al consumidor que lo que va a obtener es distinto de lo que en realidad se le está vendiendo. ¿Existe una mala praxis con los bonos de bienvenida de las casas de apuestas? ¿Es necesaria una regulación? Los bonos de bienvenida son un tipo de incentivo que las casas de apuestas dan a los potenciales jugadores para que se animen a venir a jugar. En principio bueno, se trata simplemente de una estrategia de captación. El problema está en que detrás de esta estrategia de captación lo que nos encontramos es que funciona mucho mejor sobre personas que son, digamos, vulnerables a la adicción al juego. Es decir, que son los sujetos más fácilmente enganchables aquellos en los que este tipo de incentivo resulta muy atractivo y por lo tanto de ahí la necesidad de que los legisladores tuvieran una actitud probablemente más seria y más, digamos, más estricta en cuanto a este tipo de publicidad. ¿Has notado algún cambio en cualquier ámbito del marketing a consecuencia de la pandemia actual? Yo creo que la pandemia nos ha cambiado a todos. Ha cambiado las marcas y ha cambiado los consumidores. Y quizás el cambio más llamativo, aunque a lo mejor no ha trascendido a nivel social, es el cambio que se ha producido en los patrones de fidelidad de los consumidores. Y es muy curioso cómo, desde que se inició todo el problema de la pandemia y el confinamiento, lo que ha ocurrido es que muchos consumidores han cambiado de marcas. Muchos consumidores han probado marcas que no habían consumido nunca y realmente esto no era previsible porque en una situación de incertidumbre lo que cabe esperar es que los consumidores sigan comprando lo que habían comprado porque eso le da seguridad, porque sabían lo que se iban a encontrar. Y sin embargo, la conducta ha sido justa a la contraria. En tiempos de confinamiento y posteriormente los consumidores están probando otras cosas. El motivo por el que lo han probado son múltiples. Unas veces porque las cadenas de suministro no han funcionado y por lo tanto no quedaba más remedio que probar otras cosas. Otras veces porque se han encontrado en situaciones nuevas y en situaciones nuevas había necesidades nuevas y eso ha creado hábitos diferentes. Pero también en muchas ocasiones porque se ha producido un cambio en, podríamos decir, en los valores que daba el consumidor a los productos. Es decir, seguridad, sanidad, eran temas que se han convertido en algo muy importante y que antes no lo eran tanto. Hemos visto cientos de spots adaptados a la situación sanitaria provocada por el COVID. ¿Cuál es el objetivo de las empresas que añaden estos guiños? Hacer guiños a la pandemia es algo lógico para las empresas. Primero, porque te permite hablar de un contexto que conocemos y entendemos. Es decir, cuando tú al consumidor le hablas de una situación que está viviendo y que está atravesando con esa confianza y con ese, digamos, proximidad, pues el consumidor la entiende rápidamente. Pero es que el concepto pandemia es un concepto con muchísima carga emocional. Es decir, apela, por un lado, al miedo, apela a la inseguridad, a la incertidumbre, a la necesidad de tener seguridad y de buscar protección. Es decir, habla de un montón de cosas que tocan un montón de fibras. En 2020 ha surgido un aumento de las ventas online. ¿Supone esto una revolución del marketing digital o algo similar? Yo creo que efectivamente el año 2020 va a ser un punto de inflexión y concretamente marzo de 2020 es el antes y el después en todo lo que va a ser actividades digitales. Por un lado, nos vamos a encontrar con que hay un acceso de nuevos consumidores a todo lo que es la utilización de los recursos digitales, desde consumir contenidos, desde la prensa online, desde las compras. Y estas habilidades, además, que son nuevas, pero se asimilan rápido y además se implantan y van a permanecer en muchos casos. De manera que el consumidor de ahora en adelante es un consumidor mucho más digital. Y esto plantea un reto muy complicado porque a priori, bueno, pues entrar en el mundo digital parece que, bueno, pues que es un escenario de cambio donde todos somos iguales y además es muy democrático y esto va a ser sencillo. Pero no lo va a ser en absoluto porque yo creo que si hay un mercado concentrado es el mercado digital. Realmente si miras datos de empresas que se están desenvolviendo bien, son muy pocas. ¿Quién gana en el negocio digital? Bueno, pues gana Amazon. ¿Y qué pasa con el resto de las empresas? Vender online no es nada sencillo porque los recursos que muchos empresarios han desarrollado para vender físicamente y tener buenos negocios no son los mismos que los que se necesita para el negocio online. De manera que eso plantea muchísimos retos. Para mí hay un ejemplo clarísimo de lo que estoy diciendo, que es el caso del Corte Inglés, una tienda que ha sido emblemática a nivel físico, pero que cuando pasas al escenario online, bueno, pues ves que tiene un montón de dificultades y que desenvolverse en el escenario digital no es para nada sencillo. Gracias a Diana Gavilán hemos descubierto la importancia de los intercambios en nuestra sociedad, los peligros de los bonos de bienvenida en las casas de apuestas y, entre otras cosas, el efecto de la pandemia sobre las estrategias de marketing.